Amigos, estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Este es el último segmento y me gustaría compartir aquí tanto con Efraín Sánchez como con la licenciada Denise Flores. Hemos estado hablando de diferentes situaciones durante estas últimas dos horas en todos los aspectos políticos, administración de gobierno, nuestra sociedad, los valores. Yo dije que todo eso se traduce a salud de una manera o de otra, definitivamente. Si yo te diera a ti el gobierno ahora y me coges un punto nada más, no me digas que tú puedes arreglar el gobierno completo, porque entonces tengo que mandarte a apagar el micrófono. Aquí hay que decirlo. Una agencia nada más que tú selecciones, que tú dices, mira Jorge, yo puedo coger esta agencia y voy a hacer esto, esto y esto y la voy a arreglar. La pusiste difícil, pero yo entiendo que educación es para mí, debe ser la prioridad, porque de ahí es que va a salir el desarrollo económico, Jorge. Y yo entiendo que en educación se puede hacer mucho. Ahora mismo hay mucha batata política, administrativamente la administración se está comiendo los ingresos que está recibiendo ahora mismo educación. y sabemos que hay muchas formas como se puede mejorar la educación en Puerto Rico, inclusive se puede hasta privatizar, porque el costo ahora mismo por estudiantes es mayor que lo que es con respecto a la empresa privada. Sobre 8 mil dólares por estudiante de escuela pública, 5 mil en la escuela privada. Correcto, o sea que nada más con esos números, Jorge, nuestro problema en educación no es dinero. El problema en educación es que se ha politizado el departamento de educación. Y si nosotros como gobierno lo que hacemos es atemperar las reglas del juego y dejar que la empresa privada se encargue de educar a nuestros muchachos, yo entiendo que Puerto Rico tiene una oportunidad en esta economía global de salir airoso y de cara a futuro de aquí a 5 o 7 años nosotros tenemos un nuevo Puerto Rico y adaptado a las necesidades del mercado global, o sea no adaptados a las necesidades solamente de Puerto Rico. Acuérdate que nuestro mercado son 3.5 millones de habitantes, estamos hablando que en el globo terráqueo hay alrededor de 4 billones de habitantes, o sea que si nosotros nuestro sistema de educación lo llevamos al próximo nivel a mirar a lo que es una economía globalizada, de conocer cuáles son las necesidades alrededor del mundo, nosotros no tenemos forma de perder, Jorge, no tenemos forma de perder. Si desde eso que tú traes de educación se han perdido un porciento grandísimo de los estudiantes que estaban en el sistema público de educación de nuestro país, pero los costos administrativos aumentan, o sea si, a dar un ejemplo, ¿verdad? Antes teníamos 10 personas para administrar un departamento de educación con 5 estudiantes, hoy tenemos 15 personas para administrar un departamento de educación con 2 estudiantes, y tú dices, Dios mío, ahí es donde está el dinero, ahí es donde está el dinero. Jorge, y no solamente ahí si miramos el costo, nosotros ya estuvimos hablando con una educadora que es dueña de una escuela y nos dice que los salarios del departamento de educación van por encima de los que están en la empresa privada. Es así. Inclusive, no solamente eso, aunque yo entiendo que a los maestros hay que pagarles más, o sea, no estoy diciendo esto para decir que hay que pagarles menos, pero sí no tenemos el ausentismo que existe en el sistema público en el sistema privado. ¿Por qué? Porque quien está a cargo de administrar, quien supervisa, verifica que ese profesor llega a la aula diariamente y que cumpla con su cometido. Porque si no, hay consecuencias. Definitivo que sí. Pero cuando no te supervisan y no hay consecuencias, no tenemos ese problema. Vivimos en Disney, volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo, y lo hemos dicho mil veces aquí y específicamente con ustedes, el nivel de supervisión, el nivel de supervisión, el nivel de supervisión es bien, bien importante. Y esos cambios que tú dices, perdóname un segundo, en educación, se pueden llevar a cabo, y yo te voy a dar esa tarea cuando yo gobierne, pero, óyeme, no me pidas ni un centavo de aumento en presupuesto y me vas a decir, no lo que vas a hacer con lo que hay, cuánto me vas a economizar para hacer lo que hay que hacer, cuál va a ser la economía. Definitivo. Entonces, te dejo permanentemente en el puesto. Enid. No, si el Departamento de Educación hace lo que le corresponde, tenemos más, ¿cómo es que se llama esta joven? Más Genetia's Bo, que está ahora mismo corriendo para el International Children's Peace Prize, que se va a dar el 9 de noviembre, nada más y nada menos que en Holanda. Y esta joven es producto de la escuela pública de este país, producto de escuelas públicas especializadas, que claro están, tienen una forma de administración distinta, y fue nominada por la Fundación Ricky Martin. Y ella trabaja precisamente con la trata humana. Es una jovencita de 17 años que está en cuarto año. Y es que ella, a través de su clase de estudios sociales, se dio cuenta que aunque cuando dijeran, y de historia, que aun cuando dijeran que ya no existe la esclavitud, la trata humana es para ella la nueva esclavitud. Y entonces se dio la tarea de solicitar unas becas con ese trabajo hecho por ella, o sea, una mente totalmente emprendedora. Recibió el dinero de esas becas y con ello comenzó a hacer talleres para trabajar precisamente y evitar que existiera la trata humana en la comunidad donde ella vive. Eso quiere decir que tú también seleccionaría... Yo seleccionaría el Departamento de Educación, pero no lo sacaría del sistema público. Aquí hay alguien que dice, ¿por qué no se postula Efraín para gobernador? Mira a ver, a tiempo todavía. ¿Puedes radicar hasta diciembre? No, verdaderamente no estoy preparado mentalmente para los golpes que voy a recibir. No tienes el cuero de cocodrilo, como dicen, que tiene que ser bien duro. Mira, hablando del Departamento de Educación, de las condiciones que están en la escuela, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar las escuelas de San Juan, específicamente la escuela del deporte y la nueva que acaban de inaugurar al lado de Ciencias, Matemáticas y Tecnología. Esa no la he visto. Pues si pueden irlas a ver, se van a sorprender. Yo fui. O sea, la estructura es una cosa increíble. Increíble. Todos estos que van a Estados Unidos, ¡ay, vi una escuela en Estados Unidos! Aquí las tenemos. En esas específicamente de San Juan, son las que puedo hablar porque son las que he visto. Ella está en una escuela de artes y producción y especializada en producción. Este, esa es la de la Osuna. Sí. Tengo entendido que sí. Creación de un sueño mío. Excelente. Yo fui a pedir que se hiciera esa escuela y el señor gobernador me complació. Cerramos la escuela Osuna, la reconstruimos en tres meses, sacamos los 800 estudiantes que había y la volvimos a inaugurar como una escuela de comunicaciones donde WIPR era el taller de trabajo de ellos. Y de verdad que esa joven... Y un día le dije al gobernador, tengo un sueño quijotesco. Y me dice, ¿cuál es? Y le digo esto, un sueño quijotesco. Métale mano. Y lo hicimos, gracias al secretario. Pero quiero decirle que hay estas escuelas, como estas escuelas que le mencioné de San Juan, donde tú ves esos estudiantes hasta con corbata. O sea, estás creando una cultura de responsabilidad para cuando salga el mundo real que tenga que trabajar. Orgullo. 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 Valores. Señores, se pueden. En Puerto Rico los tenemos. No los tenemos que ir a buscar afuera. Están aquí. Es cuestión de voluntad. Y que le demos la oportunidad a aquellos que saben hacer lo que hacen, que lo hagan. Y dejemos la política y otros intereses fuera. Quiero agradecerle a ambos el haber estado con nosotros en esta mañana de hoy. Y a ustedes, amigos televidentes y Radio Escucha, por estar con nosotros. Recuerden que esto es de lunes a viernes, de seis de la mañana a ocho de la mañana, en Hay que Decirlo Tempranito, con este subservidor Jorge Incerno. Y mañana es viernes. Mañana tenemos el panel de salud, donde vamos a estar hablando sobre las diferentes situaciones que usted pueda tener, haciéndole las recomendaciones para que usted tome su propia decisión. Los veo mañana y que tengan un lindo, lindo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!